Este video llega a 250.000 likes Llenamos esta piscina de un millón de pelotas ¡Hoy es el día de piscina! ¡Manda! ¡Oh, por Dios mío! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ey! ¡Regresé! ¿Cómo va la piscina? Pensé que ya debería estar lista ¿Qué te pasa? No nos ayudaste ni siquiera armarla ¡Vamos! ¡Trabajen, esclavos atuáticos! ¡Hola, hola aventureros! ¡Esperaste listos! ¡Porque hoy se viene una nueva aventura! Los sueños que tengas se van a cumplir Solo tienes que confiar, no dudes en ti Olvida tus problemas y empieza a reír Aquí la diversión está un solo ¡Hola, Wink! Canta conmigo, no tengas miedo Muéstrame turito como un guerrero Solo sé tú mismo, muy aventurero En YOLO Aventuras, na, 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 na YOLO Aventuras En el video que hice para mi canal con YOLO Donde pasamos 24 horas acampando aquí dentro de la casa YOLO hizo la promesa de que si ese video llegaba a 150 mil likes Íbamos a poner una piscina dentro de la casa En este momento hace mucho frío Acá en Bogotá, como ustedes saben, siempre hace frío Pero igual me gustaría tener una piscina en casa Y promesa es promesa Así que voy a ver en mi canal de YouTube A ver si está y si llegamos a la meta ¡Estaba esperando estos días! Ok, aquí podemos ver claramente que YOLO pide 150 mil likes Y está en 266 mil likes ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Dios mío, o sea que sobrepasamos la meta ¡Qué emoción! Eso tengo que decirte lo YOLO Pero antes me voy a cambiar y me voy a poner ropa de piscina, mi amor Porque hoy va a ser día de piscina Admiro a los soldados con iniciativa Bueno, la verdad es que desde que llegué a Bogotá No me he podido comprar más traje baños Así que me voy con el viejo confiable Vamos a decirle a Cholo ¡Cholo! ¡Hola! ¡Hola, Mariana! ¿Te gusta mi atuendo? Sí, ¿y eso? Es que te tengo la noticia ¿Te acuerdas que hiciste una promesa en mi video de 24 horas acampando? ¿Te acuerdas qué promesa fue? No, ¿cuál era? La promesa era que si ese video llegaba a 150.000 likes Íbamos a poner una piscina en la casa Y adivina cuántos tiene ¿Una piscina en la casa? Sí, ¿adivina cuántos tiene? ¿Cuántos? 266.000 likes, YOLO O sea, te vamos a hacer una piscina en la casa por esa que estás vestida así ¡Obvio! Ah, pensé que venías a visitarme Cámbiate, vamos a meternos en la piscina Ah, está bien, está bien Me voy a divertir mucho Panda, panda, qué bueno que estés aquí Te tengo una noticia, ¿no te gustaba mi look del día de hoy? Mariana, pero estás loca, no estamos en la playa Pues para eso solo tengo una respuesta, panda Dime, ¿qué respuesta? ¡Hoy es día de piscina, panda! ¡Oh, por dios! ¡Sí! ¡Sí! Estaba comiendo un plato de cereal y Mariana me llega con la idea de que vamos a entrar a una piscina ¡Oh, por dios! ¡Eso es genial! ¿Cuánto tiempo tengo sin meterme en una? ¿Como un año? Sí, desde que nos vinimos de Venezuela Estoy listo, estoy listo, estoy listo para ir a la piscina, ¿eh? ¡Por fin! Estoy cansado de este encierro, ya me hacía falta una agüita Bueno, vamos a visitar la nada entonces para que se venga también y disfrutemos de la piscina todos juntos ¡Sí! Bueno, ahí está mi teléfono ¡Llámalo! ¡Tápido, Panda! ¡Tápido, Panda! ¡Tápido, Panda! ¡Pubi, papi, 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 papi ha hecho esto! ¡Aló! ¿Quién es? ¿Cómo que qué? Es la hora de la piscina ¿Qué piscina, eh? Bueno, que qué piscina nada, vente que vamos a disfrutar Calamardo, ya yo estoy listo Mira, te voy a mandar una foto ¿Qué? Cocinando ¿Cocinando? Pepecina, vente Sí, güey, sí, sí, yo quiero ir a la pepecina Te voy a mandar una foto de todos nosotros para que veas cómo estamos vestidos Me ofendería si no lo hiciera La foto, yo lo vente, de este lado, de este lado, aquí Allí, uno, dos y Listo Ok, ya se la voy a mandar a Ano para que venga ya mismo ¿Ya llegó? ¿What? Rápido, de buen servicio Aquí estoy, perras ¡Eh, paparón de gato! ¿Vamos a comer? Vale, entriénate Y tiene pomedia Sí Vamos, a la piscina, rápido Sí, a la piscina, vamos Algunos centímetros más tarde Piscina Ah, esperen, no se les olvida una cosa Sí, panda ¿Y la piscina? ¡Qué pequeño detalle! ¡No tenemos piscina! Eso era en Venezuela, que la tenían ¡Y un tomongano cerro! Mariela, ¿por qué me dices esa idea? ¿Para qué me hicieron venir para acá, pues? ¿Cómo hacemos? Sí, a ver, ¿cómo podemos hacer una piscina en casa? Piensa Piensa, piensa, piensa Una piscina en la casa, güey No, esa es la peor idea que yo he escuchado en toda mi vida Eso no tiene sentido, güey ¿Cómo vas a meter una piscina dentro de una casa? Ay, en Venezuela teníamos piscina Hicimos el 24 horas metido en una piscina Sí, hermosos momentos, güey Que no volverán ¿Y ese es bigote, es calamardo? Parece un reptiliano Horrible Ah, no, es que estoy probando una nueva moda Ah, como vaquero así, no... Piense, concéntense en la piscina Ah, ya sé ¿Qué? Ya sé lo que podemos hacer, eh Podemos traer aquí una piscina Y la voy a llenar con mi manguera Yolo, por favor, respeta, ¿vale? ¿Qué es su manguera? ¿Qué es su manguera? ¿Qué es su manguera? Sí, mi tremenda manguera Claro que sí, eh El macho Ah, aquí está mi tremenda manguera Ah, la manguera Bueno, ahora tenemos la manguera Pero necesitamos todavía La piscina No, pero podemos llenar todo esto de agua Y ya No, no seas fruto, por favor Cállate, cállate, cállate No manches, güey Es la mejor idea del mundo Tener una piscina ahí No sé por qué no se nos ocurrió antes Juegos, una caja de cartón Ah, no, ya tengo, ya tengo la piscina Sí Sí, aquí, ¿eh? Oh, mira, aquí está Cuéntanos, ¿qué es esto? ¿Se ha un toro de basura? Ay, no, ¿saben qué? Yo me encargo de esto Yo voy a llamar Eso, eso no es una piscina Eso no es lo que yo me imaginaba ¿Qué haces tú? Hola Sí, señorita, por favor Me trae una piscina aquí A la carrera Por favor Muchísimas gracias Sí, que sea una piscina grande Donde podamos entrar todos Muchísimas gracias Sí, entendí la referencia Así se resuelven las cosas en Pandalantia Pero Panda, ¿cómo conoce tanta gente, güey? Ah, ¿qué es el tibre? Ya, no puede ser tan rápido ¡Qué pedido! ¡Tatatatatatata! ¡Wuuh! ¡Wuuh! ¡Ay, pero es enorme! Sí, es enorme Ah, ok Ah, la piscina, sí Ay, hola Ay, hola Ay, hola Ay, hola Sí, hola Ya Muy bien No mames, mira eso What the fuck Es gigante, panda, ¿qué pediste? Ay, mira eso, 10.000 litros ¿Sabes cuánto vamos a tardar en llenar esto? Ay, el agua va a salir muy cara Bueno, empecemos, no perdamos más tiempo Cuando dije que íbamos a poner una piscina en la casa Nunca imaginé que iba a ser tan grande Y de tanta magnitud Ok, ok, mañana Aquí tenemos la piscina, pero necesitamos poner algo abajo Para que el piso no se moje Porque es de madera y se puede estar a perder Oye, oye, despacio, cerebrito Tenemos la solución, yo pensé en todo Ok, gracias Porque eso es para la dirección Calabardo, mira la piscina Ajá, se burlan de mí ¿Pero cómo me voy a echar una caja? ¿Qué? No es una caja, es tonto Es una piscina de madera Hay que abrirla todo Ah, bueno, yo tengo lona, wey Lona, lona Lona, yo tengo lona y lo vamos a poner en el piso Para que no se ensucie ni se moje el piso de madera Ok, en el lagarto Lo que vamos a hacer ahora es Cortar Abrir la caja y armar la piscina Corta Corta Eres realmente un genio Ya está, se canta el azul Pero no creo que me gusten Obvio A mí me parece que hacen para borrar una Maxi bolsa de basura Mira, ve Voy a cortar la piscina Una Espérate Una chichera Terminado Ya te permito Ok, lo que estamos poniendo es Como una lona, para que no semos el piso Muy importante Y dale con eso Voy por este lado Ya no me parece loca Ya no me parece loca Ya no me parece Ya no me parece Ya no me parece Ya no me parece Ya se va aquí viendo la piscina Anda Por la piscina No, quiero ver que es esto Mira, ve Que una malleja ¿Qué haces? Cuidado No puedo ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Me siento de tantas cosas Porque la piscina está compuesta de muchos componentes ¿No tienes otro lugar donde decir estupideces? Vale, álzala Y yo, yo te abrací todo No, 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 no A las dos Y a las tres Cuidado Vamos al televisor Miren, aquí están todas las cosas de la piscina Ahora hay que armarlas No, wey Miren más que la mía es facilita Váyase para su piscina, wey Después no te quiero ver Aquí A mí me vale verga Esa es la piscina, wey No, malísima, wey Mejor es el mío Mi balde es más pequeño, más íntimo Es como un jacuzzi El de ellos No, no me gusta para nada, wey Ok, chicos Ahora hay que armar la piscina, eh Así vamos a echar dentro de un ratito, eh Aquí estoy yo Y aquí es la mano Ese es un forro, mira Ese es un forro Sí, hasta escalera Tira la piscina, eh Y tú, anda, vete para tu todo El basura ese Fuera de aquí ¡Fuera! Ay, esta piscina es gigante Yo no sabía que era tan grande Y las instrucciones vienen en chino Pero bueno Sé que lo vamos a armar Aunque nos tardemos, no sé Dos horas Tres horas Tres horas después Creo que la piscina es muy grande, Panda Teníamos que haber comprado algo más pequeño Baja, tenía que llamar al wey y decirle que fuera pequeño Estos demasiado grandes Casi tan grandes como miro antes Yo también me voy a meter Es muy grande Chicos, nos agarró anoche Literalmente Duramos una hora armando esta piscina Y Yololo nos ayudó ¿Dónde estás, Yololo? Él nos dijo que Ay, voy a ir a ver un video y tindy y tindy Yo pensé que esta wey iba a ser tenifla, ¿sabes? Tenifla, sí No, eso no es Esto tenía que dar menos soporte Aquí podemos alquilar para que la gente venga ¿Por qué eso es demasiado grande? ¡Cállese y tome mi dinero! Bien, esa fue la mejor idea que podíamos hacer en Yolaventuras Ahora tenemos piscinita en casa Ok, pero hay que llenarla Oh, por dios, chicos, miren este tamaño de la piscina Mi cabeza es grande Y esta piscina es grande No, pero voy a jugar aquí, mira Como cien veces Miremos donde me llegas Ok, claro, métete, ¿de qué tal? ¿de qué tal? Capitón Acá muere el agua Uy, güey, es el vacío grande Ok, ¿y cómo hacemos para llenarla? Yo digo... Vachito por vachito y nos vamos turnando No, 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 todo por todo O sea, parte por parte Ah, sí, con el balde mío que yo utilizo para mi piscina Sí, vamos Mira, pero también tengo una idea ¿Qué tal si agarramos una manguera del baño de arriba Y la lanzamos para que se llene más rápido? No, 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 todo por todo O sea, parte por parte Ah, sí, con el balde mío que yo utilizo para mi piscina Es mi hermano el retrasado Bueno, Rando, te vas a quedar ahí Nosotros vamos a echar este balde de agua Dale, dale Porque ya está abierta la manguera Yo les aviso, güey ¡Cometen un grave error! Con esto se va a llegar a competir Un momento, Martiana, cuidado, me caigo Ahora, ¿cómo hacemos para...? ¿Cómo hacemos para echarlo? Sí Ok Yami, se hace por allá letísimo Ya voy Ah, sí, muerde el cebo Yo grabo, Yami Y estoy lleno ¿Qué hiciste? Un momento Ven, Yami A la una A las dos Y a las tres Sí Vamos ¡Echáselo! ¡Ya está listo! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Ya está listo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Todavía falta mucho ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! ¡Ay, no! Bueno, chicos, vamos a hacer un corte Vamos a hacer un corte ¡Mira! 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 ¡Ay, lo siento! ¡Ay, lo siento! Vamos a hacer un corte comercial ¡Y ya venimos con la piscina llena! ¡Hurra! 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 ¡Listo! ¡Sí! ¡Vámonos! ¿Se me puedo lanzar aquí? ¡Ey! ¡Regresé! Vamos a ir a la piscina Pensé que ya debería estar lista ¡A ver! ¿Qué te pasa? ¡No me ayudaste ni siquiera a armarla! ¡Vamos! ¡Trabajen los clavos acuáticos! ¡Oh! ¡Está caliente! ¡Es como una puse gigante! ¡Guy! ¡Maldito! ¡Saparte mal! ¿Qué pasaste de mi piscina? ¡Tú tienes el tobo feísimo! ¡Eso ya! ¡Me he lavado los pies como en dos meses! ¡Que asco! ¡Que asco! ¡Ay! ¡Está caliente! ¡Cuidado! ¡Bueno! ¡Me voy a hacer mis quehaceres! ¡Tengo que dormir un poco! ¡A nadie le importa! ¡No! 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 ¡Mira! ¡Más les vale a Mariana, a Nando y a Pandas que terminen rápidamente de llenar la piscina! ¡Eh! ¡Porque ya me estoy cansando! ¡Trabajen esclavos! ¡Panda! Ya calculé wey Según el diámetro cuadrado de este Yo creo que puede estar listo según la potencia del agua y la potencia de la vertiente En 3 días de 45 minutos ¡Cállese señor! Ok, ya me estoy poniendo muy impaciente esperando a que se llene la piscina Ya tiene como 3 días llenándose ¿Quieres bañarme ya? ¡Sí! ¡Por fin! ¡La piscina está lista! ¡Sí! ¡Claro! ¡Después de no hacer nada! ¡Sí! ¡Apareció mágicamente llena así! ¿Eh? ¿Quién lo diría? ¡Sí! ¡Claro! ¡Después de un día y toda una noche llenándose! ¡Sí! ¡Ok! ¡Continuemos! ¡Vamos a la parte más divertida de este envío! ¡Pasa! ¡Paya cálmese! ¿Qué haces? ¿Por qué te baja? No pudimos llenarla todavía bajo la mitad Lo que pasa es que hay mucha agua Y pasamos toda la noche esperando a que se llenara por lo menos acá este punto ¡Está calientísima! ¡Está caliente! ¡Me quema! ¡Me quema! ¡Me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! ¡Cántese señora! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Me quema! ¡Me quema! ¡Me quema! ¡Vamos allá! ¡Está caliente para fría! ¡No! ¡La calenté para ti! Bueno ha llegado el momento chicos Me voy a meter en la piscina Aunque esté fría, esté caliente, no importa Voy a hacerlo Me voy a meter con rojo obviamente No quiero que me vean mis parquecitas ¡Fuera para allá! ¡Ay! ¡El calabardo hacía dorquita! ¡Sí! ¡Mariana! ¡Cobarde! ¡Para ver yo! ¡Para ver! ¡Au! ¡Métete calabardo! ¿Qué tal? ¡Cómame el agua eh! ¡Oh! ¡Está chistona wey! ¡Métete wey! ¡Bienvenido a Santiago de Yolaventura! Donde nada puede malir sal ¡Es buenísimo! ¡Salir mal! ¡Eh! A partir de hoy les voy a contar un chiste cada día en cada video de Yolaventura Bueno, el chiste de hoy es el siguiente En exactamente tres mil treinta años Pueden pasar cosas increíbles O pueden pasar cosas muy pero muy malas wey Se podría decir que sería cincuenta cincuenta eh ¡Cinco mil cincuenta wey! ¡Ah no wey! Bueno retrocedan y vuelvan a escuchar para ver si lo entienden Mañana les cuento otro chistaco wey ¡Haga a su lado! ¡Aquí va! ¡La mega bomba! ¡Ay! ¡No! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Está es negado! ¡Está es negado! ¡Está fría! ¡Está fría! ¡Ay está rica! ¡Ay Mariana sí es extraerada! ¡Eso está bien! Hoy ya es Cosi en nuestra propia casa eh Hoy ya es Cosi gigante Wey ¿Quién fue el que tuvo la idea de esta wea? ¡No! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Me pidió 150 mil veces un video! ¡Ya se está! ¡Vá a la alcaldesa! ¡Aquí va 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 a la alcaldesa! ¡Llegó la comida! ¡Sí! ¡Bueno! ¿Quién tiene hambre? ¡Hola wey! ¿Qué pasa? ¡Aquí va a la alcaldesa! 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 ¡Hola! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Está losco! ¡¿Cómo metieron eso ahí? ¡Me voy a cocinar! ¡Maldita! ¡Dale! ¡No me baño! ¡No! ¡Nadie se va a bañar aquí wey! ¡Vamos! ¡Sacar a la alcaldesa! ¡Sacar a la alcaldesa! ¡Licuador! ¡Mariana! ¿Qué haces Mariana? ¡Vámosle! ¡No vamos a poner! ¡Aaah! ¡Pero ya ha pasado! ¡Ey Caramardo! ¡Allá que está! ¿Cámara puede grabar bajo el agua? ¡No! ¡Eh! ¡Hala sí! ¡Vamos! ¡Aquí va a la alcaldesa! ¡Qué bonito! ¡Maldita! 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 Si te metes la cara abajo, si esta caliente Epa chicos, pero tenemos que poner unas reglas aquí Si, el que no corre no corre No, ya me cansé Ve, primera regla Nadie se puede orinar aquí O ya la quebraste, verdad? No, tuyo Cállate Fernando, que haces? Me estoy relajando No me voy a salir nunca de esta piscina No me voy a salir nunca de esta piscina Al niño No de niño Entonces paciente que no me funcionan Párate, corre Vamos a hacer la licuadora, vamos a correr 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ya me cansé 1, 2, 3 Ya me cansé Ya me cansé Ya me cansé ¡Ya me cansé! Ya me cansé ¡Limador de arriba! ¡Limador de arriba! ¡Limador de arriba! ¡Vámonos, vayona! ¡Voy, le diste! ¡Limador de arriba! ¡Limador de arriba! Sos así se hacen estas cosas Hasta la escuela antigua ¡Limador de arriba! Me veas, joder Tengo un muñeco, ¿me puede mojar la cámara? No, con la GoPro. No sabía que se podía hacer eso en una piscina que reúndate con el correo. Y forma ahí en el remolito. ¡Es la máxima! Mariana, estoy cansado de hacer la lavadora. Estoy cansado. Cansado. Sí, claro. ¿Se lo tenemos que unirte a la piscina para que sean un maxi yacuzzi? Sí, se puede estar en un jacuzzi con yo. ¡Oye! No, ¿me voy a estar todos? Ya lo estuvimos, eh. En el dedo van haciendo, ¿no? Ah, sí. Eso explica muchas cosas. Ya, anda. Ya, güey. ¡Cártate, Jota! Oye, Mariana, pero se me ocurre algo. ¿Qué tal si este video llega a 250 mil likes, llenamos esta piscina de un millón de pelotas? Sí, güey. Está buenísimo. What the fuck? Un millón de pelotas en la piscina. Yo quiero, sí. Vamos, suscríbanse todos y dejen un buen like caso. No, no. No, no. No. Vamos a estar de luna, entonces no queremos eso. Vamos a hacer la licuadora. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuántas cosas están haciendo? La comida se la lleva. No caigo. No caigo. No caigo. No caigo. No caigo. Fallas técnicas. Espere, por favor. Ah ya. Nosotros te pedimos el video antes de que me ahoga aquí, eh. Sí. Dale, yo me lo di lo tuyo. Eh? Y recuerden suscribirse al canal y darle like para que sigamos haciendo videos en mi correa en esta piscina, ah? Sí, y lo tuyo y todo esto. Esto ha sido todo por hoy. No olvides que. Ayúdanos y eres tan solo. Así que solo te tienes que suscribir. Activa la campanita y serás feliz. Y nos vemos mañana, eh? ¡HURADA LA AVENTURA! ¡HURADA LA AVENTURA! Los sueños que tengas se van a cumplir Solo tienes que confiar, no dudes en ti Olvida tus problemas y empieza a reír Aquí la diversión está a un solo clic Canta conmigo, no tengas miedo Muéstrame tu rito como un guerrero Solo sé tú mismo, muy aventurero